He manejado por 16 años en todo tipo de condición. En 3N he hallado un lugar que me da seguridad en mi trabajo y me ayuda para soportar a mi familia en el paso. He entregado arena a nuestros clientes por arriba de 5 años. Mi nombre es Raymundo. Estoy orgulloso de trabajar en 3N Oil Field Services. Conduce con orgullo. Conduce con propósito. 3N Oil Field Services. 3N Oil Field Services.